20 de abril de noventa Por la chistar con cualidad Por la chistar con cualidad Por la chistar con cualidad Me había puesto a recordar Me lloraba el año un día Y que tenía que hablar Por la chistar con la noche La cabaña del mundo Clarices que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda aquí Casi nadie de los grandes Y más bien ¡Han cambiado! ¡Han cambiado! ¡Han cambiado! ¡Han cambiado! ¿Qué tal te va a poner yo en silencio? Espero sea divertido Yo la verdad, como siempre Sigo currando en un mismo La música no me cansa Pero me encuentro vacío Cuál es la pequeña noche en la cabaña del turco Y a veces que nos conocíamos hombres todos juntos Hoy no crea casi nadie de los de antes Y los que han cambiado Han cambiado Bueno, pues ya me despido Si temo ya me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada ha llegado dicho Hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Yo sigo con tus sueños Vuelve a pequeña noche en la cabaña del turco Y a veces que nos conocíamos hombres todos juntos Hoy no crea casi nadie de los de antes Y los que han Han cambiado Han cambiado Han cambiado ¡ country de nuevo! ¡Muchas, najobes! ¡Cu** Gracias.